Buenos días y gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia que hemos convocado una vez finalizado el periodo extraordinario que hemos celebrado hace unos minutos. Me acompañan en la comparecencia tanto el concejal de Servicios Públicos Sostenibles, José Antonio Amar, y también Raquel Fernández, la jefa del Servicio de Inversiones y Servicios Públicos Sostenibles de nuestra ciudad, y Francisco Bello, que es el ingeniero industrial del Ayuntamiento, para darles más información de un proyecto que hemos aprobado en el Pleno y que creo que es de importante calado en el día de hoy para hacerlo público. Decirles que hoy nuestra ciudad da un paso más en la descarbonización de la economía, también en la reducción de las emisiones del CO2 y también en la reducción final de la energía y también pues hoy él da un paso más en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 que saben ustedes, el gobierno local se ha marcado. Quisiera hacerles una pequeña cronología para que sepan el paso que hemos dado hoy. En diciembre de 2016, nuestro Ayuntamiento encargó una auditoría energética sobre el alumbrado público en nuestra ciudad. Ustedes, los periodistas, son conocedores de esta auditoría que se presentó, donde marcó un camino y marcó una estrategia a seguir en el seno del trabajo diario, tanto técnico como político, de nuestro Ayuntamiento. El gobierno local también ha participado en diferentes encuentros, tanto en la Semana Europea de Regiones y Ciudades, también ha participado en encuentros en el seno del Pacto de los Alcaldes, que saben que es un gran acuerdo a nivel europeo de los ayuntamientos y de las corporaciones locales en toda Europa. También hemos participado en diferentes jornadas técnicas de la IDAE, del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, en base a toda esta participación, pues finalmente también el Ayuntamiento tiene aprobado ese plan de acción de energía sostenible. Uno de los pasos que hoy damos y que avanzamos, finalmente, es el de la aprobación de un gran proyecto consistente en la amplia renovación del alumbrado público de nuestra ciudad. Ese proyecto tiene un presupuesto de 4.295.000 euros. Es objetivo del gobierno local, por eso la celebración del pleno de hoy, de que el 50% de esta inversión vaya financiada con fondos FEDER, eso es lo que hemos acordado hoy, asimilar, solicitar, mejor dicho, al Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, el IDAE, ese 50% de la inversión en fondos FEDER, en fondos europeos, y el resto de fondos serán financiados desde la corporación local a través de nuestro presupuesto. El proyecto que hemos aprobado hoy, además de forma unánime, por todos los miembros de la corporación municipal, a lo cual agradezco también la implicación de todos los grupos municipales, no solo los que conforman el gobierno, no el de PSOE e Izquierda Unida, sino también del Grupo Popular, el Grupo Ciudadanos y el Concejal, no ha escrito. Bueno, pues esto en el futuro nos va a permitir a la ciudad de Elda un 65% del ahorro energético y aproximadamente un 60% del ahorro en la factura del suministro de la luz. Esto será anualmente en torno a los 115.000 euros del ahorro en la factura de la luz. Y bueno, pues también dentro de los cálculos que hemos trabajado, la inversión estará amortizada en un plazo de entorno a los 12 o 15 años. Como ven, es una noticia importante hoy. Hemos dado un paso importante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero aprovechar también la intervención para agradecer y felicitar a los técnicos municipales que hoy aquí me acompañan del Departamento de Servicios Públicos Sostenibles, que capitanea el concejal José Antonio Amar. Y bueno, creo que es un paso que va armonizado al planteamiento y a la estrategia que tiene este gobierno de ir avanzando, de hacer de Elda una ciudad moderna, eficiente, con el medioambiente, respetuosa y comprometida con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues también decirles que este proyecto, donde va a haber un gran cambio en las iluminarias, donde se va a incorporar toda la tecnología LED, también se van a hacer profundos cambios en los cuadros de las zonas eléctricas de nuestra ciudad. Eso, saben ustedes, que venía reflejado en la auditoría que se aprobó en diciembre del año 2016. Y bueno, pues también nos va a permitir que en esa modernidad de los cuadros eléctricos introducir herramientas de inteligencia, también con un avance, por supuesto, en otro de los objetivos, que va aparejado a la Agenda 2030, en un avance de la Smart City, donde vamos a poder también diseñar a través de la inteligencia artificial, pues todo lo que conlleva el alumbrado público y la gestión del alumbrado público, que por una parte mejorará la calidad, evidentemente, pero también, por otra parte, pues mejorará la eficiencia y que constará de un ahorro, bueno, pues no solamente en la emisión del CO2, sino también una cosa importante en la factura, que se verá reflejado en el presupuesto y también, pues, el Gobierno local podrá destinar estos recursos a seguir avanzando en mejorar los servicios públicos de nuestra ciudad. Yo, por mi parte, lo voy a dejar aquí y si tenéis, pues, alguna pregunta que les pueda contestar yo o aquí también están los técnicos, por si la desconozco, estamos dispuestos a sus intervenciones. Si tenemos planeado en qué zonas se va a actuar y si será en todos los barrios. Pues sí, efectivamente, va a ser en toda la ciudad. Es una, es una, es una, es un cambio, es un recambio integral de toda la ciudad. Ahora mismo, sabéis que lo vamos informando, pues, poco a poco, ya se han cambiado algunas zonas que ya no harán falta realizarlos. Quiero recordar, pues, la última zona, que es la zona de Trinquete, que se había cambiado y, bueno, ahí ya se ha mejorado no solamente la instalación de tecnología LED, sino también esos cuadros inteligentes. Ya tenemos algunos cuadros inteligentes en parte de la ciudad. Pero, bueno, con este proyecto completamos esa renovación integral de todas las zonas de la ciudad. Lo cual, pues, bueno, también daba la posibilidad de acceder a esta subvención a través del IDAE. Quiero recordar la intervención que hemos participado en diferentes jornadas técnicas de información de difusión y preparación de los proyectos para estas subvenciones y podemos acceder, pues, llevamos una velocidad de cambio de estas cuadros y estas tecnologías. Vamos a darle más velocidad accediendo a esta convocatoria que hoy, pues, presentamos el proyecto íntegro y la solicitud de la convocatoria. Deseamos que nos den esos recursos. ¿Y lo de los fondos FEDER? Vale, bien. Vamos a ver. Esto viene financiado a través del IDAE, pero la financiación es de fondos europeos. El Ministerio de Transición Ecológica no destina dinero, que lo destina a través de los fondos europeos y va dentro del programa de los FED. Los fondos europeos se pueden acceder, pues, cada institución libremente a conseguirlos y otros, en el caso del IDAE, pues, son ellos los que los transfieren, en este caso, a los ayuntamientos. Y, bueno, hemos visto que dentro de la convocatoria del IDAE era la que más se acoplaba a las necesidades y la estrategia que tiene el Gobierno cara al futuro. ¿Y todo será en 2021? Va por plazos, va por antes, ¿no? ¿Cuánto es? Un año, sí. Me dicen que si, nos dicen que en un año se puede ejecutar, si nos la conceden. Y si es seguro que nos lo concederán, pues, no lo sé, es nuestro espíritu de que sí. Como digo, en las jornadas técnicas en las que hemos participado, nos, aparte del trabajo que ya habíamos hecho previamente, tanto de la auditoría, el año 16, como a tener aprobado ese plan de acción de energía sostenible, pues, teníamos bastantes puntos y un camino ya definido para acceder a estos fondos y nos informaban de que en esta convocatoria había fondos, o sea, que estaba dotada de fondos, por lo cual, bueno, es el deseo de que podamos conseguir estos fondos, pues, por ejemplo, como hemos conseguido los del Ministerio del Fomento a través del 1,5% cultural que están en la subvención de la Barbacana de Castilla. Entonces, bueno, crucemos los dedos y el trabajo técnico y político está hecho, ahora solamente falta que la idea resuelva y a ver si finalmente tenemos. Intercomarcal Televisión. Para tú, para todos.